buenos días chicas comenzó en el día de hoy no se olvide que son nuevas o nuevos suscríbanse abajito déjenos un bebé comentario y compartan el día de hoy vamos a ir a desayunar y a ver qué más hacemos así que nos acompaña los zapatos de valenciaga los pantalones de target y la máscara del diris dije tu máscara del diris se me olvidó enseñarles el outfit de hoy así que ahorita que llegue a pararme por aquí les voy a mostrar mi outfit también quiero así que espérenme tantito es el último pero mira aquí tiene el de la barra está abierto anoche no tiene una maquinita aquí para fotos y les de bienvenidos a las vegas y es una pizzería y ola y yo lo dije bien ahi está el hotel donde estamos quedándonos mientras vamos a ir a desayunar a denis porque ya hemos tenido un restaurante mexicano pero no hay reservaciones hasta bien tarde y ahorita todo mundo anda que no buscamos desayunar ahora está bien lleno vamos a ir a un tenis super lejos de aquí para poder y ahora está la estatua de la libertad new york new york que se llama ese hotel porque se parece a new york ah solo piñetas miren chicas aquí está loca están enraspados para si quieren una miren aquí tienen menú quince días de maíz hecha de semano nachos carne hasta bache rellenos ensalada de cilantro what ensalada de cilantro pollo marinado asada con elote cebolla cilantro tomate como le robo y enrico comunanza como un rebote y este cataco pero sin tortillas y secar a la carte gordita de carne asada picadillo, chorizo con patas mole rojo con arroz y frijol elote guacamole y choriqueso choriqueso con hongos, rajas poblanas ahora son su peor viejo choriqueso, melted mozzarella cheese, chorizo, mixi, asafo, chuta choriqueso, melted cheese, emotions botana no, es mucho es botana no está para comer, es botana seca de los ne pero no tengo mucha hambre nada de chile de gallo unas gorditas burritos, tacos, street tacos tacos de la calle oh, we have vegetarian oh, we have vegetarian oh, bitch, I'm from all muscles miren, gorditas vegetarianas miren, hongos papas con rajas híjoles y queso well, queso how do they use vegan cheese? nopales con chile rojo chile de narroz oh my god yes, ok ahora sí, ya estoy aquí we are gonna ya, quítate la máscara pinche karen pinche karen bueno, anyways después de aquí les tenemos una sorpresa así que estén pendientes me voy a casar otra vez en las vegas jajaja 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 mira que me casen en el office y luego me voy a pasar y me voy a casar por el drive-thru ah, no se cae no soy de mal idea ¿verdad? déjenme saber y para dar mi boda aquí también así que las vemos ahorita que te hagan la comida a ver vale más que esté buena esta madre bueno chicas antes del desayuno para antes de desayunar sentí que es muy buena idea comprar un jugo verde natural así que lo hicieron aquí me lo voy a tomar y ahora un agua mineral y él agarró un agua de jica no ¿sí que no, no? jamaica o jamaica, perdón agua de jamaica vamos a ver si está bueno no nos debemos comportar a ver esto oh my god eso es tan bueno ¿sí? no, 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 no está bien está bien buena está bien buena pan en el carro ok está bien rico la verdad no está muy dulce no, no lo hice tan dulce está bueno mi mal también es igual la comida estuvo de mi parte deliciosa todo bien mi hermana esta vez un 10 esta vez mi hermana no se pasó de lanza porque la otra vez mandó a un restaurante y la comida estuvo fatal pero esta vez si te la rifaste mamonas te regalo tu like tu reseña pero anyways vamos a ir ahorita van a ver miren que hermoso se miran los cerros aquí en las vegas se miran bien bonitos se miran bien bonitos se miran bien bonitos se ven bien claritos bien bonitos esta parte está bien bonita estaría it's pretty well miren que bonito se miran estaría este lugar que las traje ya he venido yo pero todavía no lo abrí en el público así que les voy a enseñar se llama Wicked Donuts son un lugar de donuts vamos a entrar a ver come on pollito come on pollito hay bastante gente miren aquí están las donas se las voy a mostrar unas por unas para que puedan ver se entrena bien que delicia de donas super super miren vamos a ver laiste vamos a ver laiste un es como un froncillo ¿Dónde está la cuchadita? estoy tratando de ver si hay chocos hay cuchadita miren es un chocos eso es clomper miren la cajita ok mam bye mam miren la caja qué chingona está la caja ya tienen caja de carritos clásicos esa y tienen este miren me acabo de tomar una foto en esta hermosa pared me tomé una foto así que yes así que vamos a probar el café y vamos a probar las donas así que vamos a probar un poquito de cada una para darnos una idea a ver de qué tan ricas saben y cuál es nuestra favorita miren el pollo se agarró un cold brew con azúcar y yo me agarré este de caramelo con leche de almendra y cuatro chocos de expreso a ver cómo saben les vamos a mostrar las donas miren qué bellos stickers no lo quiero romper lo que es lo que es a ver por qué no se rompa están listas para ver esta ricura agarramos estas para probarlas así que esta tiene según tequila vamos a probar vamos a probar un peso de cada una esa hay una de las renas sí el bigotito de blanco está buena me toca a mí probarla es como si fuera fresas en whipped cream y la donita encima está bien buena y el café está un poco dulce pero está bueno ahora la segunda si te gustó lo que le moleste dos veces está buena más buena que la otra o el otro lo tomo que es el sabor diferente por la fresa y el otro el número dos que voy a probar yo es esta yo lo voy a repuesto el agua a ver qué sabe es que injalé el polvo de la sucre está buena es un saborcito como red berries pero amargas y sour está buena es que yo a lo mejor porque yo probé el polvo rosita no el polvo rosita la vez pruébalé es un saborcito es un saborcito es una primera vez probar la donita y y y y y y y voy a probar la donna y las vamos del año y y y y y y y es como una nueva particular normal ok pues después vamos a ver el honor que pruebe en la primera hora de tequila yo creo ay porque yo yo lo compré para ti mentiroso finche mentiroso la risa de mentiroso te delate que mentiroso eres si me pongo peda a ver el lugar si pues pero voy a morder sabe como como un lemon cake sabe como un lemon cake bien esponjodito muy bien la parte de aquí no sé qué pedo pero voy a romperle un pedazo para probarlo del medio se lo voy a llevar de aquí es como tequila pero como ya sabes como que vienen preparados que es lo que sabe alegrin son no 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 ni no si lo no es como el menquillo pero tengo sabor a tequila fuerte va que no muchos como ni como rebajado si le gustó la verdad se le recomiendo porque vengan a probarlas también bien deliciosas así que así se llama el lugar se llama wicked donuts y el café está bien rico también a ver dirías algo en inglés pollo hablas en inglés no puedo si puedes otra vez escucharon y todas dijeron habla inglés de pollo y luego yo hasta saber leerlo y escribir yo también me sorprendí ese día es increíble pichillo como bon diles algo hello sorry no speak english no como dice el otro el dexter oh no como se llama son of a bitch what the fuck son of a bitch what the fuck son of a bitch what the fuck saludarnos los vlogs chicas saludos a todas las personas que quieren en vivo miren ¿quiere hacer una coca aquí está? deja en la destapo ya no me voy a ofender cuando me digan gorda porque soy una botella de dos litros llegamos a la diris de las vegas miren aquí están las chanclas de mis eyes pero casi no tienen aquí mis macicuntas azules todas las mamás están muy chiquitas vamos a ver la ropa hola 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 chicas este es mi outfit ya saben dónde lo compré también las chanclas de este ya saben dónde lo compré ven las señas así que este es el outfit que tengo del día de hoy super cute así que le acabo de dar un cambiazo de loca a mi marido lo convertí en todo un buchón a ver vete para acá bizcocho mira con unos jeans bien oscuros o negros te busco unos jeans negros viejo no las enseñe pero fui para que me hicieran el pericure y me dejaron las uñas chuecas pero en chicas me pusieron uña y acrílico pero me las dejó chuecas y me cortó el dedo miren de ella miren una banqueta sentada en una banqueta que ando valiendo verga a ver a qué horas con los dedos t tuvo que ser de Oaxaca oh my god chicas oh my god chicas me potré este romper mil que bonito esta super cute así que a lo mojero lo llevo Bueno chicas, les voy a enseñar lo que le agarré a Daisy Le agarré este Miren que es una playerita Con su faldita picuda Déjense los muestro Viene así Está bien con mi cobre como 6 dólares Y trae la faldita picuda, miren Está bien hermoso, que es ese que me encantó Para ella Dejen, pongo eso acá También le agarré este que me encantó a mí El pollo, que es este Vale 10 dólares, miren que hermoso Es un jumper Super cute, 10 dólares, fresco Para el calorón Y también le agarré Este, miren que hermoso Blanco con faldita Super cute Ahí está Y la ropa que se miró Se miraba ¿Qué les cuento cómo se miraba este hombre? ¿Qué es el hombre del hotel de Cepullo? ¿Y al lado? Sí Miren cómo se llama Está del ano Vamos a quedarnos en el del ano Ay, cómo me reí con el nombre del hotel Del ano Ese los encargo Aquí les traigo el otro Hoyo Vamos a quedarnos en el hoyo Hoyo ¿Quieres ir al hoyo? Vamos al hoyo del ano Buenas chicas Llegamos aquí donde tenemos una reservación en este restaurante Que está super cute Ahorita les vamos a mostrar Pero Puyo y yo andamos matching nuestros outfits A veces tenemos chance de poder enseñarles los outfits Pero andamos vestidos estilo buchón Con el twist de que mis chanclas están medio sarras Pero anyways Así que ahorita les vemos Este es el restaurante que se llama Super Factory Está super cute Bueno chicas Apenas dejaron entrar Les voy a dar un ángulo del restaurante Porque está muy lleno Y no me gustaría que señala que hace mucha gente la gana Acá está la barra Y todo está de espejo Y tiene canadillas donde quieras Y luego este es el menú del restaurante Tienen muchas cosas dulces Tienen obviamente comida Y aquí tienen todas las bebidas Miren Tienen diferentes bebidas Vamos a pistear Miren Agarramos steak Con lobster, kale Y puede preparar Para cenar Así que provecho Estamos esperando los bebidas Que no han traído los bebidas Así que ahora quiero la traer Vaya Tienen que hacer la quiero Con la mano Bien Adiós Gracias Ay que rico Está fuerte Pero está rico Está fuerte Está rica pero está fuerte Bueno pues ya llegamos al cuarto Y que creen Voy a llenar la tina con agua tibia Echarle burbujas De lavender Y vamos a pestear Y noche romántica Este es del Dollar Tree y huele bien rico El segundo galón El tercer galón Ya que se tiene más al agua voy a prenderlo Voy a prenderlo Miren chulada Ya quisieras estar aquí tu Bien Voy a abrir la bucanita Para tomemelo en las rocas Déjenlo agroperme No puedo con una mano Ahí está Vamos a dar la bucanita En las rocas Chiquera Bueno chicas Gracias por acompañarnos el día de hoy Nos la pasamos muy bien Y ya me bañé Ahora sí que hacer la mimis Así que que descansen Y nos vemos para la próxima Bye Bye Gracias por ver el video.